Pues esta exposición gira en torno a dos ejes. Intenta reflejar la Valencia vivida, o la ciudad de Valencia y alrededores tal y como son, en el mundo de los cómics, como han sido representados, y luego la Valencia soñada, que es variaciones algunas veces más fantásticas, otras veces menos fantásticas, sobre el paisaje urbano de la ciudad y sus alrededores. Pues a ver, podemos encontrar distintas tipologías. La verdad es que hemos intentado tener tanto artistas consagrados, o con una trayectoria más larga, como artistas con una trayectoria más corta o con un único trabajo. Entonces, podemos encontrar desde personas muy conocidas internacionalmente, como puedan ser Daniel Torres o Ana Miralles, a personas que han desarrollado una labor un poco más local. Hemos intentado que haya alrededor de unos 20 artistas representados que creíamos que reflejaban bien el espíritu de lo que es la exposición. Gracias. 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 Gracias.